Vengo por parte de INEQ y estamos llevando a cabo el Censo de Acción del INEQ a este evento. Me pudiera apoyar, por favor, ¿no? El INEQ está llevando a cabo el Censo 2020. Es muy importante tu información para saber cuántos somos, en qué entorno vivimos. Por eso, cuando llegue el entrevistador del INEQ, debes de decir, pregúntame. CC por Antarctica Films Argentina